Uno de los virus más letales, tan contagioso que los médicos se visten con varias capas protectoras. Es la primera vez que Guinea se enfrenta a un brote de ébola. A los centros de médicos sin fronteras llegan nuevos enfermos cada día. Seis personas de la misma familia han fallecido en menos de diez días, enfermeros o médicos que han fallecido también, y esto también provoca un sentimiento de que, vale, pues ahora si los que nos curan se mueven, sí, miedo, pánico... Se contagia por contacto con la sangre, orina, saliva, sudor, hasta la ropa es un peligro. La única forma de atajar el brote es aislar a los enfermos. No hay cura ni vacuna, solo se tratan los síntomas. Pero sí que hay supervivientes y, de hecho, en todos los brotes en que hemos intervenido, hemos tenido pacientes que han sobrevivido. Ella se ha enfrentado varias veces al brote y al pánico que provoca. Hay gente también que se escapa, hay gente que va a otro lugar y es ahí donde peligro, es ahí donde se desarrolla otro nuevo foco. Ya hay casos sospechosos en las vecinas Liberia y Sierra Leona. Desde que apareció en 1976, el ébola ha matado a 1.500 personas, todas en África. Una epidemia peligrosísima pero poco frecuente. Por eso la investigación es limitada.